Caballo, ¿en qué serie de la tele veíamos a esculturales socorristas corriendo por las playas de Santa Mónica, por favor? Joder, en... Hombre. ¿Socorristas de la playa? ¿Los qué? Los, los... Vigilantes de la playa. Atención, atención, porque me ha gustado mucho ese rollito un poquito nuestro. ¡Los socorristas! Bravo, caballo. No, los vigilantes de la playa, me dice así, es nuestro director, que no te la pueden dar por buena. A mí me gusta lo de los socorristas. ¿Te acuerdas de...? Esta, esta. Bravo, venga. Caballo, ahí estarías con tu salsa. Venga. Con la camiseta roja. Ahí, ahí, ahí. Como Mitch Buchanan. Estoy en el... Ahora, también os digo, si hay marejada o hay resaca, que no te rescate caballo, por si acaso. Bueno, los socorristas de Sopela, la falta de piso. Bien.